Oh, tu madre,子 Música ¿Quién quiere to ft 3? Si sabahues ella de por backward y blanco Viste book Ja? La Best manera que voy al человек Tengo que andar contigo O tu Y axis Dile que su mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Santa Martina Y me irá soltándote, me voy acercando y voy armando el plan Y se me cumple la vida, voy a sentir el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más, estoy quedando malo sin ningún apuro Si no quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Seman las paredes de tu laberinto, ya se envuelvo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvelar tu pelo, quiero ser Te quiero salida ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! Seguimos a tus sentidos, si me besas No necesito seguridad A tus sentimientos quedan muy bien ¿Por qué no nos dejamos llevar? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Yo quiero salida para mí ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Por la vida entera, mamme, si supieras Que yo me la paso en la noche y me la, si me deseas como te deseo En mi libro de una vez con este juego, en tu cuerpo, vive candela Somos calles que vamos a esperar, la noche se casó la que mandó afuera Pero que no hay que conseguir, te desentirás Y entregarte a mí, te voy a caer, me estás así, te voy a caer Y ahora me invito a las casas y te voy a caer, mi mucho amor se queda en el lado Se desentirás como te deseas, confíes que me gusta siempre, todo esto es mal Me quiero saludar pa' mí, pa' mí, pa' mí Me quiero saludar pa' mí, pa' mí, pa' mí Cuando saboreaba esos labios Por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo Extra Solo, sin tu amor, perdido entre licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó ¿Cómo dice? Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Más fuerte Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones Me emborracharé Me emborracharé Men-te-tég Me emborracharé Gracias por ver el video.